de Dios. Grandes bendiciones de Dios para todos ustedes. Esta es la serie Apocalipsis y soy el pastor Líder Aranjo. En esta ocasión estaremos viendo la sección desde el capítulo uno, versículo nueve al veinte. Estaremos viendo la revelación de Jesucristo. Quiere decir que este capítulo es muy importante, ya que el libro se llama Revelaciones y en este capítulo lo muestra que nos revela a Jesucristo. Así que podemos estar muy atentos y podemos saber que tenemos la misma revelación que la revelación del Hijo de Dios. Tenemos unas subdivisiones para entender esta revelación de Jesucristo que estaremos viendo en este tiempo o en este video. Lo primero ¿Quién recibe la revelación? Luego el versículo diez ¿Cómo recibe la revelación? Y aparece por primera vez la palabra en el Espíritu. Luego el versículo once al dieciocho ¿Qué revela de Jesucristo? Luego el versículo diecinueve ¿Cómo se escribe la revelación? Y por último el versículo veinte ¿Para quién es la revelación? Veamos entonces ¿Quién recibe la revelación? Dice el versículo nueve Yo Juan Vuestro hermano Y compartícipe Vuestro en las tribulaciones En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaban en la isla Llamada Pasmos Por causa de la palabra de Dios Y el testimonio de Jesucristo Entonces aquí aparece Algo bien importante ¿Quién recibe la revelación? La recibe Juan Juan no era cualquier hombre Juan es el último De los apóstoles Que queda vivo Que fue metido En aceite Hirviendo Pero vivió Fue reservado Por Dios Para darle la revelación En la última etapa De la vida Juan un hombre Todavía de testimonio Que estuvo cerca Al corazón de Jesús Y que seguía cerca Al corazón de Dios Y que sabía Escuchar a Dios Fue a quien se le reveló Este gran misterio Y Juan dice Que hay tres características Cuando dice hermanos Entonces hay tres características Del cristianismo Que aparecen acá En esta revelación La primera característica Es que el cristianismo Tiene tribulación Tienen periodos De dificultades Entonces Juan dice Compartícipe vuestro En las tribulaciones Y aquí nos podemos preguntar Si nuestro cristianismo Tiene tribulaciones Reales Genuinas También Otra característica Del cristianismo real Es el reino Estar sujeto Al reino de los cielos Es ser obediente A su palabra Tremendo eso Y la siguiente característica Paciencia El reino de los cielos Tiene paciencia Aunque en esos tiempos Nos muestra Una vida rápida Donde todo debería ser ligero El reino de los cielos Sigue siendo un reino Cargado O lleno de Paciencia Ok Entonces dice Que estaba en la isla Llamada Pasmos Esta isla Es una isla griega En este lugar O en esta isla Es donde empezó El fin Esta isla Tiene unos 12 por 7 kilómetros Además de eso Está rodeada Por montañas Volcánicas Lo que lo hace Una presión natural Muy fuerte En aquel tiempo Casi imposible De escaparse Así que Llevaban los prisioneros Y los sentenciaban En aquel lugar Los dejaban allí Prácticamente botados Ellos tenían que Defender Dentro de esta prisión Natural Allí estuvo Juan En esa isla Llamada Pasmos Y allí recibió La revelación Del apocalipsis Queda ubicada Más o menos Para que esté pendiente Allí En ese punto pequeño En el Mediterráneo Allí queda la isla De Pasmos Entonces Quien recibe la revelación La recibe Juan en la isla De Pasmos ¿Cómo recibe La revelación? Y aparece la frase En el espíritu Por primera vez Viste el versículo 10 Yo estaba en el espíritu En el día del Señor Y oí detrás de mí Una gran voz Como de trompeta La palabra acá En el espíritu Lo estaremos ampliando Un poquito más adelante En el significado Y quiero empezar A ampliar aquí Lo que es el día Del Señor La frase aparece Por lo menos Unas cuatro veces En el Nuevo Testamento Refiriéndose exactamente Más a la venida Del Señor Aunque unos atribuyen Acá en el día Del Señor Algunos hablan Del día domingo Como el día La resurrección Del Señor Otros con tendencia Más Antiguotestamental Hablan del día Sábado Pero realmente Esta frase Se usa en el Nuevo Testamento Cuatro veces Para hablar De la venida Del Señor Por ejemplo Se usa en 1 Corintios 5.5 Y dice El tal se ha entregado A Satanás Para destrucción De la carne A fin de que el espíritu Sea salvo En el día Del Señor Jesús Segundo a los Corintios 1.14 Dice Como también en parte Habéis extendido Perdón Entendido Que somos vuestra gloria Así como también Vosotros la nuestra Para el día Del Señor Jesús Primero a los Tesaronicenses 5.2 Dice Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá Así como ladrón En la noche Y segunda A los Tesaronicenses 2.2 Dice que No os dejéis mover Fácilmente De vuestro modo De pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera Nuestra Con el sentido De que el día Del Señor Está cercano Entonces vemos En estos Cuatro versículos Nuevo Testamentarios Que la frase Día del Señor Se une comúnmente Al día de la venida Del Señor A los tiempos finales De la manifestación Del Señor Así que lo más posible Es que está hablando Aquí Juan Es que En el día En que el Señor Empieza a manifestarse Estaba yo En el espíritu En el día Del Señor O que el Señor Se empieza A manifestar Aparece otra fase Hoy Dentro de mí Una gran voz Como de trompeta Como de trompeta La palabra trompeta Está acompañada De un como Lo que nos indica Que no es literal Sino que es un simi Como trompeta No es una trompeta Literal Sino como una trompeta Una comparación Una comparación Simple que aparece Allí Es una voz De anuncio De estar diciendo Que está anunciando Este día Llegó este día Del Señor Llegó este tiempo Final Básicamente Lo que Puede estar allí Anunciando La frase En el espíritu Entonces aparece En Apocalipsis 1 10 Y ahí Empieza una visión Es decir Después de cada vez Que aparece la frase En el espíritu Aparece una Visión Luego aparece También en Apocalipsis 4 2 Esta frase En el espíritu Aparece también En Apocalipsis 17 3 Aparece en Apocalipsis 21 10 Ya vamos a Ver un poco más Estas frases Mira acá está Vamos a leerla Yo estaba en el espíritu En el día del Señor Que lo acabamos de ver Apocalipsis 1 10 Apocalipsis 4 2 Y al instante Yo estaba en el espíritu Y aquí Un trono Establecido Perdón Un trono Establecido en el cielo Y en el trono Uno sentado Apocalipsis 17 3 Y me llevó En el espíritu Al desierto Y vi una mujer Sentada sobre una bestia Escarlata Llena de nombres De blasfemia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Apocalipsis 21 10 Y me llevó En el espíritu A un monte Grande Y alto Y me mostró La gran ciudad Santa de Jerusalén Que descendía Del cielo De Dios Entonces podemos Observar Que cada vez Que se usa La palabra Ahora en el espíritu O más bien la frase En el espíritu Aparece una visión ¿Ok? Entonces esta palabra Es bien importante Significa que la visión Es recibida En el espíritu Son visiones Que se reciben En el espíritu Entonces ya vimos Quien recibe Quien recibe la visión Que es Juan Y ya vimos Como recibe la visión Y esta visión Es recibida En el espíritu Que revela De Jesucristo Esta visión Ahí aparece El Señor Jesús Y aparecen Varias revelaciones Vamos a ver Primero de manera General Y luego Las vamos a ver De manera más Específica Para comprender Las más Profundamente La revelación De Cristo Es para las Siete iglesias Y las usa Particularmente Para cada iglesia Muestra algo particular Es bien importante Tenerlo presente En el versículo once Muestra los atributos En el versículo doce Muestra la intención En el versículo trece La vestidura En el versículo catorce Al dieciséis Muestra el cuerpo En el versículo dieciséis La diestra En el versículo diecisiete Al dieciocho Muestra su poder Que revela De Jesucristo Entonces Versículo once Dijimos que la revelación De sus atributos divinos Yo soy el Es Dios Se está declarando Yo soy Que decía Yo soy el alfa Y lo omega El primero Y el último Esta declaración Yo soy es Jesús Es Dios Entonces El texto nos está revelando La divinidad De Jesucristo Divinidad Y vemos algunas características De sus atributos Como la omnipotencia Porque dice Yo soy el primero Es decir El que ejecutó Y cumplió todo Omnipotencia Él fue capaz de crear Es creador Es omnipotente También vemos El que sostiene Dentro del primero Y el último O sea El que inicia Y el que termina El plan Vemos su soberanía Para gobernar Todo el plan Que él estaba mostrando Entonces estamos viendo Esos atributos Omnipotencia Para ejecutar Sostener Y finalizar el plan Y vemos su soberanía Para gobernar El plan Sobre todo Y sobre todos También observamos Su omnisciencia Para conocer Toda la historia De todos Y de todo Conoce todo Tiempo Y también vemos Que él es atemporal Es eterno Está fuera Del dominio Del tiempo Y del espacio Pero a su vez Los gobierna A ellos Es decir Jesús no es gobernado O Jesucristo No es gobernado Por el tiempo Y el espacio Pero él sí gobierna El tiempo Y el espacio Está por fuera De esta dimensión Lo que lo hace Atemporal Y allí estamos viendo Características Por las cuales Jesucristo Es Dios Atributos Por los cuales Jesucristo Es Dios Muy bien Vemos el versículo 12 Y me volví Para ver la voz Que hablaba conmigo Es interesante Porque él está viendo Una voz No dice para oír la voz Sino para ver la voz Vi siete candeleros De oro Siete Candeleros De oro Y aquí empieza a revelar Su intención Que tiene que ver Con la iglesia Al meter la palabra Candeleros La palabra Candelero En el griego allí Que es Lugnia La traducción propia Realmente esta palabra Es candelero Y no Candelabro ¿Sí? Como dice allí Entonces más siete Candeleros De oro Se usa Se usa en lugar Santo Como las siete Lámparas Se lo puede comprobar En Hebreos 9.2 Que dice Porque el tabernáculo Estaba dispuesto así En la primera parte De llamada El lugar Santo Estaba El candelabro La mesa La mesa Y los panes De La proposición La fabricación De este candelabro Está en éxodo 25 31 Al 40 Siete Pares de brazos Siete Lámparas Peso Aproximado De este candelabro Era unos 33 Kilos De oro Hay un comentario Que dicen Que ya Israel Hizo este Candelabro De oro Para el Templo Y que le costó 30 millones De dólares Es muy posible Este comentario Que sea real Ya que el peso Es en oro Puro Y es macizo La palabra griega Se usa para También la iglesia Como luz del mundo Puesta sobre El candelero Entonces también Relaciona el candelabro Con la iglesia En Mateo 5 15 Dice Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo del almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que están En casa Entonces aquí aparece El candelero Como la iglesia O la iglesia Como el candelero Su interpretación Literal está En Apocalipsis 1.20 Dice El misterio De los siete estrellas Que has visto Es mi diestra Y de los siete Candelabros de oro Las siete estrellas Son los ángeles De las siete iglesias Y los siete Candeleros Que has visto Son las siete Iglesias Así que Al hacer referencia A esto Hay una intención Directa Sobre la iglesia El número siete Es plenitud Y se repite Varias veces En Apocalipsis Por ejemplo Habla de siete iglesias Que ya estamos viendo Aquí el candelabro Siete espíritus Siete candeleros Siete estrellas Siete ángeles Siete lámparas Siete sellos Siete trompetas Siete copas Siete truenos Siete cuernos Siete cabezas Siete diademas Siete ojos Siete plagas Siete montes Y siete reyes Así que la palabra siete Que está relacionada Con plenitud Es una palabra Muy repetitiva Y usada En el libro De Apocalipsis Muy bien Seguimos con el versículo 12 Dice Y me volví Para ver la voz Que hablaba Conmigo Y vuelto Vi siete candelabros De oro Versículo 13 Y en el medio De los siete Candeleros A uno Semejante Al hijo del hombre Vestido De una ropa Que llegaba Hasta los pies Y ceñido Por el pecho Con una Con un cinto De oro Entonces aquí revela Su vestidura Ropa Hasta los pies Y esta ropa Es blanca Significa Santidad Total Santidad Total Y cinto de oro Ropa sacerdotal Para ir a la presencia De Dios Por el pecado Del hombre Entonces Vemos un papel Sacerdotal De Jesucristo Acá El que redimió La iglesia El que fue a Dios A favor De la iglesia Ok También vemos Aquí la revelación De Jesucristo Habla de partes Por ejemplo Habla de De su cabeza Como blanca lana Versículo 14 Primera parte Aparece también En Daniel 7 9 En Levíticos 12 32 Es honra Para temer a Dios Pero también Es un símbolo De sabiduría Total Aparece también Sus ojos Como llama De fuego En el versículo 14 En la segunda parte En la parte B El que ve todo Para juzgarlo A eso se refiere La palabra llama De fuego También aparecen Sus pies Como de bronce Buñido En el versículo 15 En su primera parte Bronce Una imagen De firmeza O dureza Cielos de bronce Por ejemplo Deuteronomio 28 23 Puertas de bronce En Isaías 45 2 Frente de bronce Isaías 48 4 Muro de bronce Jeremías 1 18 Representa La dureza Del imperio griego Como muslo De bronce En Daniel 2 32 La figura Del reino Firme Y eterno De Cristo Que da Autoridad Eso representa Este bronce Los que se Vencen En la iglesia De Teatira Capítulo 2 Versículos 18 Y 26 Así que Ese bronce Está mostrando La firmeza Del reinado De Jesucristo También habla De su voz Dice que Vos Como estruendo De muchas aguas Al usar Allí la palabra Como sabemos Que es un símbolo También Todos estos Como nos están mostrando Que son símbolos No literales Voz de autoridad De ejecución Sobre las naciones Al hablar De muchas aguas Una voz que Opera sobre las naciones Apocalipsis 17 1 Y 15 Boca como espada Aguda De dos filos Capítulo 1 Versículo 16 B Entonces también Relaciona su boca Con una espada De dos filos Muestra el poder De su palabra Como la verdad Capítulo 2 Versículos 12 Y 16 Y para ejecución Y juicio En el capítulo 19 De Apocalipsis Versículos 15 Y 21 Allí muestra su boca Como espada Para juicio También habla De su rostro Como sol resplandeciente El versículo 16 Parte 6 Estamos en Apocalipsis 1 16 C Moisés Recordemos Le resplandeció El rostro En la presencia De Dios Esto lo podemos Encontrar En Éxodo 34 30 Y 35 Muestra la presencia De Dios Majestuosa Difícil de mirar De frente De por su vasta Santidad Entonces vemos Toda la representación Que hay De Jesucristo Versículo 18 El que vivo Y estuve muerto Más He aquí que vivo Por los siglos De los siglos Amén Y tengo las llaves De la muerte Y el Hades Muestra la resurrección De Jesucristo Revela su poder El poder Sobre la muerte El aguijón De la muerte Era el pecado Es por el pecado A causa De la ley Según 1 Corintios 15 56 Jesús Resucitó Por no tener pecado Y le quitó Ese poder A la muerte Cuando habla De la llave De la muerte Poder Para sacar A los muertos Para vida eterna 1 Corintios 15 52 Él lo resucitará En el día Postrero Entonces Dios Al eso se refiere Al poder Sobre la muerte Al tener las llaves De la muerte En su mano Ok Revelación de Jesucristo Seguimos viendo Ahora Cómo se escribe Esta revelación Cómo se escribe Dice Versículo 19 Escribe Perdón Las cosas Que has visto Y las que son Y las que han de ser Después De esta Entonces Juan Tiene que escribir Pareciera fácil Pero él tiene que Observar Para escribir Escribe las cosas Que has visto Y no solo observar Lo que ya pasó Lo presente Y lo futuro Entonces hay tres tiempos Acá Pasado Presente Y futuro Dentro De este texto Juan escribe Más que una visión Perdón Más una visión Que un dictado Es decir Dios no le estaba Diciendo Palabra por palabra Que escribir Sino que le estaba Mostrando La visión Y le dio La sabiduría Para escribir La revelación Por medio De la visión Eso es bien Importante Juan también Usa un lenguaje En su mayoría Simbólico Eso se llama Género Profético ¿Por qué? Porque está Escribiendo Cosas que él veía En un futuro Lejano Que no estaban En su época Y para poder Relacionar con su época Tenía que usar Figuras de su época Para que pudieran Entender cosas Futuras Que no existían Todavía Entonces él usa Un lenguaje Profético Simbólico Juan escribe En tres tiempos Cronos Cairos Y eternidad Es bien importante Entenderlos Entonces vamos a ver Un poco El género profético El género profético El profeta Lleva al pueblo A la voluntad de Dios Esto es importante De los verdaderos profetas Cuando un verdadero profeta Hablaba Llevaba al pueblo A regresar A la voluntad De Dios A la ley O a la alianza Usa el pasado Para recordar El pacto O la alianza El presente Para mostrar El cumplimiento O violación Del pacto O la alianza Y el futuro Para mostrar Las consecuencias Positivas Y negativas Por obedecer O desobedecer Al pacto El profeta Usa figuras Conocidas Para hablar De cosas Desconocidas Eso se llama Comparación O sea Él hace comparaciones De cosas Conocidas Para poder Que entendamos Cosas que todavía No hemos visto O conocido Y eso es lo que hace Un poco difícil La interpretación De libro De apocalipsis Así que hay diferentes Comparaciones literarias Estaba en la comparación Simple Y dentro de la comparación Simple encontramos El símil Que ya lo hemos visto El símil Usa la frase Como O su equivalente Es como Trompeta Que vimos ahora Cierto También Vemos la metáfora Que es directa Cierto Ustedes son la luz Del mundo Por ejemplo Eso es una metáfora Es una comparación Directa Está también Los antropomorfismos Y estos Dan forma humana A lo que no es humano Por ejemplo Dios Habla de las manos De Dios Para que entendamos El proceder de Dios Y vemos La personificación Dentro de la personificación Hace que cosas Inanimadas Tomen Formas Por ejemplo Como el mar Arrojó sus muertos El mar Arrojó Entonces parece que el mar Tuviese Humanidad Tuviese Voluntad Parábola Hace parte De las Comparaciones Complejas Las parábolas Y la parábola Es una narración Breve Es real O también puede ser Posible Pero esta quiere Ilustrar una verdad Lo que ella ilustra Es verdadero No es una mentira Está también Dentro de las Comparaciones Complejas La alegoría Que es una narración Con significado Simbólico Está también Dentro de las Complejas La fábulas La fábulas Que son animales Naturaleza O cosas Con formas Humanas Y por último Tenemos el enigma Que es un significado Oculto Que debe ser Descubierto O busca ser Descubierto A medida que se lee Y esto hace complejo Pero si tenemos en cuenta Estas comparaciones Simples y complejas Dentro del libro Apocalipsis Podemos profundizar Un poco más En él Algo importante Que quisiera Que tuviera en cuenta Que simboliza Este objeto Entonces regularmente Cuando encontramos Nosotros tratamos De cuando encontramos Una figura Un objeto De tratar de explicar Todas las cosas Dentro del libro Pero es más importante Explicar para que está ahí Este objeto Es decir Le voy a poner una comparación Hay usted una imagen De una lámpara Si usted llega a una fiesta A un cumpleaños De un amigo Digamos el cumpleaños De Carlos Y esta lámpara Y si usted se dura El tiempo De la celebración Del cumpleaños De Carlos Intentando interpretar Para que pusieron Esta lámpara En la mitad De la sala Se perderá Lo importante Que es el cumpleaños De Carlos Entonces muchas De las figuras Del libro De Apocalipsis Están ahí No solamente Por ellas mismas Sino que están ahí Por un motivo Tienen un para qué Entonces a veces Debemos ver más El para qué Que tratar de interpretar Todo lo de la figura Es mejor ver el para qué Está ahí la figura Porque lo central Es Jesucristo Ok Entonces ¿Por qué está Jesucristo? Es más importante O esa figura Como relaciona Resalta O qué verdad Quieren mostrar O revelarnos En ese pasaje Ok Entonces Apocalipsis No se trata De revelar O mostrar O dar símbolo A todas las cosas Que aparecen Sino de más bien Enfocarse Para qué están allí Vamos a ver Tiempos en Apocalipsis Que hablamos De tres tiempos Dice Hechos 1-7 Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos Y las razones Que el Padre Puso en su sola potestad Entonces vemos Que la Biblia Está escrita En varios tiempos Sobre todo El libro Apocalipsis En hecho Aparece dos tiempos Acá Y son traducidos Como tiempos O sazones La palabra tiempo Que está ahí Con amarillo En el griego Habla de Cronos Y cronos Es un tiempo medible Donde viene La palabra cronómetro Esa se mide Con segundos Minutos Horas Días Semanas Meses Temporadas Que hablamos de un año Décadas Que hablamos de diez años Siglos Que hablamos de cien años Y milenios Los cuales hablamos de mil años También aparece la palabra sazones Y la palabra sazón Tiene que ver con la palabra kairos Y simplemente Sin ponerle mucho misterio Y la palabra kairos Es el tiempo ajustada Para hacer algo Es un ciclo Eso es un kairos Es un ciclo Inicia con algo Y finaliza con algo Entonces No tiene que ver Con un tiempo medible Sino con un suceso Que empieza Y termina Como el tiempo de la vida Que empieza con el nacimiento Y termina Con la muerte Tiene que ver con Ciclos Entonces Dios Escribe en parte Apocalipsis con ciclos O sea Cosas que inician Tienen un proceso Y finaliza Pero no señala Muchas de ellas No están señaladas con crono No dice cuánto va a durar Hay otras que están señaladas Con cronos Y aparece el tiempo eterno O eternidad Siempre derivado De duración Continua Es como un continuo Presente Eso tiene que ver Con la eternidad No sabemos el tiempo Cronos Dice Mateo 24 37 Pero el día y la hora No dice que al referirse Día y hora Es la manera de medir cronos Dice que el día y la hora Es decir El crono Nadie lo sabe Ni aún los ángeles Es decir No podemos decir Eso sucederá En tal fecha Se nos prohíbe Decir bíblicamente Pero si debemos Observar el tiempo Cairos Los ciclos Los sucesos Mira el mismo Capítulo 24 Antes del versículo 36 Es decir En el versículo 32 y 33 Dice Deleguir a aprender La parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también Vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conoced que está cerca A las puertas Entonces La Biblia nos invita No a ponerle Cronos Fecha Pero si a mirar Los caídos Los ciclos Que se están cumpliendo Cuando vemos Que se está cumpliendo Un evento importante Sobre todo en Israel Como es la restauración De Israel Como es la preparación Del templo de Israel Entonces debemos decir Guau El tiempo está Cerca Eso nos debemos fijar Así que no tenemos Una fecha exacta Pero si vemos Cosas Que sucederán Cerca Y estamos ya viendo Cosas Que nos están diciendo La venida del Señor Está Cerca Para quien es la revelación Apocalipsis 1 20 El misterio De las siete estrellas Que has visto Es en mi diestra Y de las siete candelabros De oro Las siete estrellas Son los ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros Que has visto Son las siete iglesias Muy bien Entonces para quien La revelación La revelación Es para las siete Iglesias Siete estrellas Los siete ángeles Son los mensajeros A eso se traduce Ángel Específicamente ángel O por implicación Pastor El pastor Simboliza el mensajero De la iglesia El que da el mensaje De la palabra de Dios A la iglesia Un pastor Representa una iglesia Allí en ese versículo Y siete iglesias Representan a todas Las iglesias Así que el mensaje Es dado para Todas las iglesias Por medio de sus Ángeles Por medio de sus Encargados Que cuidan de ellas Velan por sus almas A esto se refiere Vamos a ver un resumen Para finalizar Dado por Jesucristo Apocalipsis 1 1 La revelación Es perfecta Para que la interpreten Los siervos Apocalipsis 1 B La interpretación Es limitada Para leer Oír y guardar Y así ser bendito Apocalipsis 1 3 Iglesia del 95 Después de Cristo Era perseguida A muerte Recordemos que esa fecha Es aproximada Algunos hablan del año 90 Para toda la iglesia Representada en siete iglesias Cada iglesia Tiene una situación Particular Que puede vivir Una iglesia En el mundo Para mostrar a Jesucristo En cada situación De la iglesia Jesucristo Está revelado En el capítulo 1 Para solucionar Las situaciones De las iglesias Y Apocalipsis Revela El cumplimiento De ciclos Cairos Y aunque nosotros Desconocemos Entonces Todo lo que El tiempo La fecha Si podemos tener Observaciones De los cairos De los ciclos Y de que puede llegar A pasar Amado hermano Así que Esto es Apocalipsis Capítulo 1 Versículo De 9 al 20 Dios los bendiga Grande y poderosa Amén De los cairos 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 ¡Gracias!